Buenos días, encantado de participar en este congreso organizado por Lares y hablar de la colaboración público-privada. Ciertamente la experiencia personal que he tenido ha estado muy ligada a la prestación de un servicio público como es la educación y dentro de esta idea que pudiéramos denominar colaboración pública-privada. Lo primero que tengo que decir es que estamos ante un problema serio, un problema que, como se ha manifestado, no solamente tiene influencia en el plano sanitario, sino también en el económico. Por lo tanto, las personas, las comunidades, se van a ver afectadas por lo menos en estos dos pilares, en cuanto a su salud y en cuanto también la capacidad de conseguir bienes, productos que puedan hacer viable su propio desarrollo vital. Si nos vamos a la macroeconomía, tengo que decir que desde la crisis de 1929 no se recuerda otra sacudida tan impresionante desde el punto de vista mundial de cómo la normal convivencia de los países se podía ver afectada por algo a lo que no estábamos acostumbrados. Yo soy consciente que en algunos países del oriente era frecuente el uso de mascarillas, lo veíamos, mirábamos a estas personas con rasgos orientales, les mirábamos con extrañeza cuando coincidíamos con ellos en los aeropuertos, etcétera, pero ahora hemos visto de pronto qué es lo que significa luchar contra un enemigo invisible, ¿no? Como es el coronavirus, bautizado a COVID-19, como queramos llamarlo, ¿no? Pero en definitiva, ahí está el problema. ¿Cómo se va a responder desde el punto de vista de los estados? Pues evidentemente hay distintas maneras y se está poniendo en juego la eficiencia en la capacidad de la respuesta. ¿Cómo va a ser la respuesta? Si has sido rápida, si has sido inteligente, si has sido de mirada amplia, contemplando todos y cada uno de los rasgos que definen a la sociedad, vease por ejemplo lo bien acogida que ha sido la receta de la renta vital para todos, que nadie se quede fuera. Y aquí realmente la respuesta de los organismos internacionales ha sido impresionante. Nadie lo ha cuestionado. Pero desde el punto de vista, en este momento, cuando era necesario una respuesta unánime por parte de la Comunidad de Naciones, vemos que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, no ha sacado ni una resolución. La toma de acuerdos por unanimidad dificulta muchas veces, precisamente, dar pasos hacia adelante, tratando de colocarse en una posición positiva que trate de resolver los problemas que aquejan al mundo. Europa ha tenido una respuesta dubitativa. Parece ser que se está encauzando de una manera clara, contundente, poner dinero a disposición de los Estados. El dinero no va a ser gratis. El dinero está sujeto a contraprestación de carácter económico y también al cumplimiento de determinados compromisos, desde el punto de vista de la garantía y de las condiciones en que ha de ser devuelto este dinero. Pero, indudablemente, estamos ante una situación difícil. Se puede plantear la siguiente paradoja. Que el Banco Central Europeo, que las instituciones europeas actúen de manera clara, contundente, tratando de acudir en auxilio de los países y que los países sean incapaces de establecer unas cuentas donde queden reflejadas los ingresos y los gastos que den respuesta a las nuevas necesidades, a la nueva situación. Estoy hablando de los presupuestos. Sería una auténtica paradoja que desde fuera hicieran los deberes y desde el punto de vista interno, desde el punto de vista nacional, no los hiciéramos. Y no los hiciéramos por una mirada sectaria, una mirada en defensa de la propia situación ideológica en la que se encuentra cada partido, pero no una mirada que tenga en cuenta el bien común, las necesidades globales de un país. Si no nos ponemos de acuerdo, es evidente que España va a ser monitorizada desde Europa. Nos van a marcar las pautas. Bien, pues en este momento, en esta situación, tenemos que decir cómo seguimos solucionando necesidades que por definición son ilimitadas con recursos que son escasos. Hay alguno, y lo estamos viendo, que puede pensar que el dinero es ilimitado, que podemos gastar lo que queramos en función de las necesidades, que tiene que haber voluntad política para acometer todos y cada uno de los gastos necesarios para el sostenimiento del estado del bienestar. Yo tengo que recordar que cuando esta situación se ha dado, pensando que el dinero, que el estado tiene la potestad de fabricar dinero, por supuesto, en la Unión Europea, esto ya ha desaparecido. Estamos hablando cuando los países tenían plena autonomía para llevar la política monetaria, pero si esa máquina de poner dinero se pudiera hacer de manera autónoma, vemos cuáles son los resultados. En la Alemania nazi, la necesidad, bajo el planteamiento ideológico de espacio vital, tratar de ensanchar el estado no respetando los derechos y las libertades de los países limítrofes. En otros países, como Venezuela, recientemente, hemos visto cómo eso ha dado lugar a más inflación y a más miseria. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos. Y en definitiva, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es hacer una llamada inteligente a la sociedad civil para tratar de articular la prestación de los servicios públicos. El servicio público, que lógicamente tiene que existir, pero tenemos que tener que ser muy cuidadosos de qué estamos hablando cuando hablamos de servicio público. ¿Estamos hablando del titular que los presta? ¿Estamos hablando de la persona que los recibe? ¿Estamos hablando del propio servicio? Es evidente que si las necesidades aumentan y van a aumentar, por razones de renta, por razones de daños que se hayan producido en la salud de las personas, por razones de la edad, en el caso de la residencia, etcétera, etcétera, la lógica dice que tenemos que hacerlo en términos de eficiencia. Y para hacerlo en términos de eficiencia, tenemos que contar con las personas. Y para contar con las personas, tenemos que articular esta prestación en torno a las empresas. Y esas empresas van a contar con personas que van a tener motivaciones extrínsecas. Por ejemplo, la necesidad de cobrar un salario, la necesidad de mantener un nivel de vida determinado, intrínsecas, la necesidad de ser conscientes de que realizan un trabajo bien hecho que sirve a los demás, que tiene sentido no solamente para la viabilidad económica de la empresa, que también porque se van a generar rentas que van a ir al sostenimiento del propio Estado, por ejemplo, a través de los impuestos, sino también la experiencia vital de hacer algo que merece la pena. Y tenemos también una necesidad trascendental, la necesidad de que estás tratando de corregir el tiro, si se me permite, desviado por parte del sistema económico, acercándote a los más desfavorecidos, a los que más te necesitan, y hacerlo con una sensación de unidad con el resto de personas que colaboran en el desarrollo de la tarea. Estaríamos hablando, por lo tanto, del paradigma antropológico. Dejarlo únicamente la función de la prestación del servicio en manos de los funcionarios, que es lo que tradicionalmente el apéndice que va unido a la definición de servicio público, cuando es una definición interesada, estaríamos contando con personas que en un elevado porcentaje se mueven por razones extrínsecas. Seguridad, el cobro del salario, independientemente de la realización de la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en contadas ocasiones tienen la motivación intrínseca y menos trascendental que se tiene que dar en una empresa como la que yo creo, una empresa que podríamos decir que te puedes encontrar en el tercer sector, te puedes encontrar en la economía social, donde la mirada desde el punto de vista del origen y de la finalidad de la realización del objeto social están las personas. Son las personas las que aportan capital y el trabajo, factores de producción tradicionalmente antagónicos. pero también se puede dar en la pequeña y mediana empresa. Porque he visto pequeñas y medianas empresas donde hay una comunión de intereses, donde hay una unidad de criterio y todo el mundo tiene claro para quién está vendimiendo, si se me permite la grosería. Tiene claro cuál es la motivación fundamental de la asistencia de la empresa, cuál es el servicio que se está realizando y de qué manera la permanencia de la empresa a lo largo del tiempo depende de la calidad y de la calidez que tú seas capaz de aportar a la prestación de ese servicio. Fundamental. En las grandes empresas y no quiero hacer juicios de valor, se mueven más por las motivaciones de carácter económico. Buscan la rentabilidad. Yo he visto en el sector de la dependencia grupos de inversión caracterizados porque dan el paso a cometer determinado proyecto en función de si la rentabilidad económica es superior al 15%. Si no, no entra. Y claro, para conseguir esa rentabilidad económica con la cual el capital se sienta muy satisfecho tiene que ser a base de negar la existencia de otro tipo de paradigmas, de necesidades dentro del ámbito personal. Es decir, por algo que no pagues como corresponda a los trabajadores, probablemente no atiendas como corresponde a los trabajadores y probablemente no deis valor como corresponde al servicio que estás por el cual te defines y que define también tu presencia en el mercado. En definitiva, creo que es el momento o aprendemos la lección de esta situación tan sumamente complicada que estamos viviendo que tiene que darse una colaboración público-privada que para esta colaboración público-privada el Estado debe ser el pilar fundamental para que defina cuál es el tipo esencial o básico de ese servicio, de ese bien que está prestando a la sociedad, tiene que incorporarse en la sociedad civil, tiene que hacerlo a través de gente que esté dentro de ese paradigma antropológico que yo decía, que te lo encuentras en las empresas del tercer sector, te lo encuentras en la economía social, en las cooperativas y también en la pequeña y mediana empresa, porque su razón de ser va en función de cubrir las necesidades de las personas y en definitiva estamos hablando de humanizar la economía y estamos hablando de ser más eficientes en la utilización de los recursos públicos. Gracias.